Adicto a los beaties Si yo no fuera rap, entonces yo sería grafiteón Porque para mí es una forma de expresión Pero lo que más recuerdo es que alguna persona lo hace por diversión Estoy cansado de que me digan cerdo Porque tus insultos no me asustan Porque tu insulto no me asusta Hacer la fichis en verdad me cuesta Para mí regalarse una niña es como tú y yo construir un castillo Porque en verdad el espacio me asusta No sé pero tu adicto me molesta Nunca voy a dejar este sueño Aunque deje de ser tu pequeño No voy a dejar morir mi nombre artístico Aunque para ti mi rap sea patético Por fin encontré la forma de platicar con mi mamá Por fin encontré la forma de platicar con mi mamá Yo sé que allá arriba O en el mundo va a ser mi mamá Te pido perdón porque fui un mentiroso Aunque para ti yo era el más hermoso Porque en cada día se refleja mi sueño Si te gusta mi arte, con mucho gusto te enseño Sabes, mi graffiti es mi autógrafo Sabes, mi graffiti es mi autógrafo Sabes, que yo jamás te estafo Sabes, mi graffiti es mi autógrafo Sabes, que yo jamás te estafo Sabes, que los mestr포 Sabes, si no te gusta como vosabes Sabes, que yo jamás te guste Sabes, que yo jamás texto Sabes, sí jamás te guste Sabes, que mi는 Philovich Para que me ponga rojo, yo sé que se te antojó Para que me ponga rojo, yo sé que se te antojó Este rap es para todas y todos los raperos Este rap es para todas y todos los lafiteros Porque la verdad, porque la verdad no me interesa tu contratación Porque la verdad no me interesa tu contratación Solo por lo que he pasado está en mi habitación Porque la verdad no me interesa tu contratación Todo por lo que he pasado está en mi habitación Todo por lo que he pasado, la verdad, todo está escrito en mi habitación Porque la verdad no me interesa tu contratación Todo está escrito en mi habitación Porque la verdad no me interesa tu contratación Porque todo está escrito en mi habitación Porque la verdad no me interesa tu contratación